Carlos Castaneda cambió nuestra manera de entender el mundo, revolucionó la cultura, fundó un nuevo sistema de pensamiento y se convirtió en el profeta de una nueva religión, pero borró toda su historia personal. ¿Quién era realmente Carlos Castaneda? Hasta ahora, un acertijo envuelto en un misterio, dentro de un enigma que sólo Manuel Carvallal ha sabido descifrar. Cinco años de investigación, la más audaz y profunda de su carrera, que ve ahora la luz en su nuevo libro, La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía y profeta,